Las sustancias que protegen nuestras células y tejidos de la oxidación y del daño que les producen los radicales libres. Las vitaminas y los minerales se llevan en el primer puesto, al punto que se los podría llamar el tubo dinámico de la nutrición. La lista es extensa y los beneficios innumerables. Coles contra el cáncer, hojas verdes para células sanas, cítricos, defensas al máximo, tomates enemigos del colesterol, vino tinto, un brindis protector, aceite de oliva, la grasa protectora, frutas secas, semillas de bienestar, cebollas y ajos, capas y capas de salud, zanahorias, un anticancerígeno natural. Ni magia ni milagros. Al parecer, los vegetales y sus derivados son el camino más corto para lograr el tan divino tesoro de la juventud. Ahí vamos a la placa donde dice, por supuesto, donde están las vitaminas A, C y E, que son las que combaten básicamente la oxidación, y los minerales como el cereño, el zinc y el hierro, que combaten distintas o protegen desde distintas alternativas para cubrir nuestras defensas. ¿Está todo en pastillas? ¿Cómo? ¿Está todo en pastillas? Sí, sí, quiero recalcar, no, yo le digo, porque la pregunta que me hace todo el mundo es, ¿cuánto tengo que comer de todo esto para cubrir las necesidades mínimas, básicas, diarias, cinco porciones de vegetales de estos tipos por día, o decir, cinco unidades de estas? Cosas que es bastante complicado de comer. Un cuadro. Un cuadro. Es complicado, yo entiendo, pero bueno, mi organización es decirle que era, usted tiene que, para cubrir todo esto, tiene que comer cinco unidades de cada uno de estos vegetales por día, porque evidentemente las concentraciones, estos principios activos en estos vegetales, con estas frutas es muy pequeña, no es tan alta, ¿eh? Así que por favor, si no, consultemos a un médico y le dará los suplementos adecuados que tomamos Daniel Sánchez. Sí, sí, sí. Sánchez está impecable, ¿eh? Sánchez está partiendo 104 años, y tiene 104 años, pero no, 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 no. No, 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 no. Señores, 8 y 22, es una ruta del cierre, y otra noticia de último momento. Walmart, buenas noticias y precios bajos, todos los días, siempre. Bueno, cambio de la agencia EFE de hace dos minutos, la...